¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Petejo de ti! ¡Gracias! ¡¿A dónde vamos?! ¡No! ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡Vale, chau! ¡La ralea cuadra de niños radas! ¡Eh! ¡Rodri! ¡Creo que el dúo se la va a mandar a Bea! ¡Beba! ¡Bueno! 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 ¡Comba! ¡El coto nos trae! ¡Baja! 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 ¡Qué cogiste! ¡Baja! 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 ¡Echima no dejan hablar! ¡No dejan de hablar loco! ¡Ni murió! ¡Aaay Dios mío! ¡Se escucha re fuerte la voz! ¡Retira la palabra! ¿Para qué habla alguien de mierda? ¡Baja! ¡Ahí lo voy a poner gente! ¡Ahí! ¡Hasta que no me dejaban escuchar nada aún! Revió uno, dale, revivió el otro Uy, uy, uy Ya, ya, vamos, vamos, lo remontamos junto Hay que volver, hay que volver a clop Uy, hermano, estoy hecho un rato Ay, no mames, hijo de... Deja el cuazonete, deja Oye, Ludo, tanto que pides que hablen, que hablen, que hablen Y ni siquiera soporta todo eso Me desinscribo, es mentira Te quiero, Ludo, un abrazo Muchas gracias, no sé quién fue, creo que es el mismo, muchas gracias, bro O sea, está bien que hablen, pero... ¿Ves? Hasta el otro le dice, déjame hablar Y dice, aguanto Bueno, están jugando juntos, eso es lo bueno Déjame subir, déjame subir Hola, nena Hola, nena Ludo, te lo tocó Para, para, para Acá hay un... ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! No, 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 no Le das uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no le importa Yo tengo el amorcito No, 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 no ¿Qué onda? Que estoy re... Estoy re trabado al jugar, loco, what the fuck Te presiento que un hit me va a... Lo asesinato, loco, loco Salió volando ¿Qué? ¿Qué? Ay, acá está el objetivo, ¿eh? Es bonito subir el punto, compadre Que estoy en diamante No, ya cayó el primero, loco Igual, ¿o qué querés? Cayeron en tu mataje ¿Cómo te llamas a vos, no? Pero si tenían como dos señales ¿Qué onda con ese? Ya lucharon su hijo Eh, revívanos Voy a tener que revivir, gente No, Cotto No, Cotto, no mueras Amigo, no toca mi lodo, por favor Tiene, mira, aquí No toca a mi lodo Bueno ¿Qué onda con el azote? ¿Qué onda con el dv? ¿Qué onda con el dv? ¿Qué onda con el dv? ¿Qué pasa? Ah, me gira, compadre Lo único malo de morir es que cuando te quitan el loot, nada más, gente De ahí... ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Uy, todas las cosas se tienen! ¡Mirá vos! ¡Uy, hay más gente arriba! ¡Uy, en auto llegan! ¡Veeeeen! ¡Ayuda! ¡Me reventó mi pata! ¡Venga, venga, rápido! ¡Ahí viene! ¡Ven! ¿Qué haces, Toretto? ¡Dale, Gaby! ¡Ajúdalo! ¡Ayuda! ¡Asesinato triple! ¡Reviví! ¡No te vas a reírme! ¡No te vas a reírme! ¡El que no reír es Gaby! ¡Dale! ¡Ah, ya no me revivió! ¡Al fin! ¡Está muy trabado, gente! ¡Muy trabado, eh! ¡Ah, mi loot! ¡Ahora no ha caído con un tiro! ¡Se ha venido a ella! ¡Va a querer agarrar el auto, eh! ¡Sí! ¡Uh! A ver qué loca! ¡Cuatro! ¡Cuatro va! ¡Ah! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Agárrame a Carol 3! ¡Ah! 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 ¡Aca no tengo nada! ¿Será que se fue por derecha? ¡Muchas gracias a Carol! ¡Bro! ¿Dónde puede haber? ¡Ah! ¡Ya sé dónde fue! ¡Al carro! ¡Va a ir este carro a curar seguro! ¡Vamos chivo! ¡Tres kills sin darme cuenta! ¡Pipipipi! ¡Ja! ¡Ja! ¡El cotonete! ¡Pipipi! ¡Pipipi! ¡No! ¡Pipipi! 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 ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip El trono es un minuto El trono es un minuto Voló como queres que juegue bien sin mis propios controles Mas kroguis Tengo una arriba Tengo una arriba Ya se hizo 2k Bueno compa yo me hubiera matado gente Pero No se si ese drone lo puso debajo joder no de nuevo si eres la hue balada eso te ves una duda una duda muy sana una duda muy sana espero que va como 8 kilos se le faltó revolucion no no pero si llamo pero si llamo a mi abuela llamo la puerta esta llamo a mi abuela jajaja jajajaja no no roma arremato Uy, me robaron el daño Jeje Me robaron el daño Uy, cayó uno acá Uy, cayó una tumba No quiero morir A ver, hay un daño Hay buen loot Por manco Estoy re bugueado Loco No puede ser Ya voy a morir Paso la Estoy re bugueado hermano Uy Racha de asesinatos Uy Uy No puede ser 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 Estamos ahí para buscar No 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 Me No puede ser No puede ser B Racha de asesinatos ¿Vos agarraste mi luz? Sí, 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 no tengo mis controles No tengo AR, gente, ahora Te estoy parada ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿La piba? R muerta ¡Cotonete, boludo! Y esa gilisana, bro Está de maestro, amigo ¡Cotonete, cotonete! Y esa gilisana, amigo ¡Me robaste la gilisana! ¡Me robaste la gilisana! ¡Mira mi daño! ¿Cuántas gilisanas robaron? Mientras yo lo bajaba ¡Ustedes! Mientras yo lo bajaba, se lo cubren y así Te regalan ¡Mira! 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 Ahora en el juego ya no está como antes, ¿entiendes? Ahora solamente te metes tus dos horitas o una hora de free y listo. Está, me huevió de arma. Estamos freyos, freyos, freyos. ¡Ay, me huevió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Se asustó a la bebita. Esta gente de hoy en día, full auto anda, la verdad, eh. Full auto. No cambia su vida. Bueno, este punto rojo no sé si es el mismo que está aquí. Oh, la activé mi habilidad sin querer. ¿Qué está pasando del dedo que me trabo con los dedos? Ni siquiera se anima a dispararme. Pero el de atrás sí se anima, el rosquete. El asesinato triple. De lejito nada más, de lejito. Sin la maqueta de lejos. De lejos nada más. Mancos de mancos. Poder. Dale, per si sea, per si sea. Dale, rosquetazo Resquete, rosquete De la rosquetada Ese rosquetazo Mira, mi casco está intacto, gente Kyrox nada más hace su chamba Rosquete de los rosquetazos Creo que lo mató otro, eh Creo que lo mató este Al de al frente Ahí está Se viene la rosquetada La rosquetada se viene Gente, que onda Todos los enemigos Ese día que hicimos directo en Youtube De que hicimos el reto de agarrando O sea, jugando con las armas de los enemigos Todos con Mac 7 Todo el mundo con Mac 7 Que onda ¿Qué le han hecho a la Mac? ¿Qué le han hecho a la Mac 7? Que todo el mundo la lleva Está raro tener gusto acá No sabe camuflar esa bebita Hay que enseñarle No sabe usar huecón esa bebita, cabrón Hay que darle clases de Wukong Voy a abrir mi curso de Aprende a usar huecón en 3 pasos ¿Ese sabrá que estoy acá? No creo Tengo un scaler Y no voy a dudar en usarlo Mira El radar Le han cambiado un poco El color De la zona amarilla Que siempre está Antes era full amarillora Como que han hecho Como que un degradado Desde el color más fuerte Hacia adentro Está suavizado Son ajustes Que no le pedimos a Garena Pero lo hace Y los ajustes Que queremos que lo haga No lo hace ¿Vienen tirolesa a este o qué? Lo espaldearon a mi kill Carajo Ese loco tiene SKS Se lo habrá borrado En 2 segundos Nada más Nos quedan 9 Tengo 7 kills Muy poco para hacer Un solo versus solo Voy a tener 15 Que me cargue Que me cargue el Kyrox Se atreve a disparar A Gran Panquay Él dice que Surroc está a salvo Seguirá ahí A ver A averiguar Pobrecita O sea ¿Cómo va a usar Impulsador? Racha de asesinatos Me dicen el mon No No tengo granada 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 Atrapalo ya Pum Racha de asesinatos No sé No sé qué está Disparando este Para dispararme Que me quede Quieto ¿Qué onda? Ahí vi a uno Opele Ride Ese me ha visto Creo que sabe Que lo he visto Creo que sabe Que le he visto Bajo un poquito Hay un Lambo A la izquierda Puede ser que tenga Uno a la izquierda Hielos abajo Está raro Está rarando Opele ¡Pesado, santo! ¡Contra mí! ¡Sin hielo! ¡Complica la situación! ¡Pero a mí me dicen el mono! Esas ricas pokebolas que lanzo... ¡Uff! 11 kills a reales pokebolas... Esas ricas pokebolas... ¡Inside!